En los últimos días he visto a analistas políticos, columnistas, diciendo las encuestas no dicen nada. Y empiezan con unas teorías. Uno de ellos, aunque las encuestas no lo digan, va a ganar Xochitl. Y cuando ya buscas que te diga por qué, pues no te dice por qué. Porque él desea. Yo entiendo, hay mucha gente que desea. Son opinadores militantes. Son opinadores militantes. Pero después encuentro un muy distinguido politólogo, que dice, bueno, y es en lo que hemos comentado antes, Guillermo, de que si llega tanta gente a votar y que si llega y que si no, que si es el 60, el 55, el 70, el 80, que entonces está en tal caso y si los jóvenes y esto y aquello. Entonces empiezan con unas variables imposibles. Ni Einstein. No, no, ni Einstein. Entonces dicen, va a ganar. Pero perfecto. Yo estoy en este negocio desde el 82. Antes de dedicarme a esto me dediqué a hacer encuestas de opinión pública durante varios años. Esto lo aprendí durante la maestría que hice. Y todavía con mis opininos de periodismo tenía yo mi negocio. Hasta que un día dije, no, no sé lo que más me gusta y me divierte. No deja tanto dinero, pero me importa. La primera elección que realmente tuvimos libre, absolutamente, fue la de Fox. Yo fui el primer periodista que dijo que iba a ganar Vicente Fox. Y la gente me decía, estás loco, no va a ganar, va a ganar. ¿Por qué? Porque yo estudié las encuestas. Y sobre todo una encuesta que estaba a prueba de balas y de deshonestidad, que era la que hacía mi queridísimo amigo Enrique Aldunzin. Un hombre probo, matemático, un gran encuestador. Y esa es la encuesta que me guió. Después pronostiqué que iba a ganar, por ligero margen, Felipe Calderón. Pronostiqué que iba a ganar Enrique Peña Nieto. Y hace seis años, aquí en Fórmula, participé en mesas con otros colegas que decían, va a ganar... Mid. No, no, ¿qué? Anaya. No, no, Mid. Mid no tenía ni a... Ricardo Anaya. Si a mí le hubieras dado un pase para ganar, no le hubiera agarrado. Ricardo Anaya. Yo dije, no va a ganar Anaya. No, sí va a ganar. Porque otra vez, una cosa la que uno desee, y otra cosa es lo que va a ocurrir, porque los números te lo indican. Yo sí creo en las encuestas. Y reconozco, hay encuestas a modo. Hay encuestas hechas por gente sin mayor ética. Pero también hay encuestadores profesionales que hacen las cosas bien. Ah, que dicen, es que varían mucho los resultados. Sí, porque los resultados pueden variar por cómo se construyó la muestra, cómo fue el trabajo de campo, etcétera, etcétera. Pero si algo estamos viendo en esta elección es que no hay una sola encuesta cuya metodología esté avalada por el INE que diga que va a ganar Xochitl. Lo siento. Para los seguidores de Xochitl, lo siento. Y para los seguidores de Claudia, pues felicidades. ¿No? Digo, yo mi chamba es decir quién creo que va a ganar. Y lo mismo estoy viendo en los estados. A ver, los candidatos de Morena llevan ventaja en la Ciudad de México con Clarita Brugada, con Eduardo Ramírez en Chiapas, con Marielita González en Morelos, con Alejandro Armenta en Puebla, con Javier May en Tabasco y con Rocio Nal en Veracruz. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, destaca en Jalisco. Mientras los candidatos del PAN, Libia, Denís García en Guanajuato y Reán Barrera en Yucatán, lideran sus respectivas contiendas. Ahora, yo comparé las encuestas siguiendo la encuesta de encuestas de polls.mx, porque hay muy pocas encuestas que se hacen en los estados. Sí. Muy pocas. Entonces, las que se hacen, hay gran diferencia en los resultados, porque me imagino que hay unas hechas a modo, a modo. Entonces, lo que hace polls.mx, una empresa, agarra todas las encuestas y las analiza y trata de normalizar los resultados y dice cómo van. Y de acuerdo a polls, estos candidatos van arriba. Pero después dije, a ver, voy a comparar estas encuestas con una encuesta recientemente publicada por Mitowski y El Economista, donde es el ranking de los gobernadores, cuál es el gobernador con mayor aprobación y el que menor aprobación tiene. Entonces, veo que en Morelos, Cuauhtémoc Blanco solo tiene el 30% de aprobación y es el peor evaluado de los 32 gobernadores. Y se me hace mucho. Sí. Pero el 49% de los electores prefieren a Margarita González, que también es de Morena. Y que hay que recordar, lo platicábamos el lunes, que en el debate dijo, yo no soy candidata de Cuauhtémoc, soy candidata a López Obrador y declaro. Mando al diablo, al cuate este. En Chiapas, el morenista Rutilio Escandón cuenta con el 50.6% de aprobación, más de la mitad, y Ramírez aventaja con 60% la intención del voto. En la ciudad de México, Martí Batres, tallando Morena, tiene una aprobación del 50.8% y el 53% de la gente dice apoyar a Clara Brugada. En Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien tomó el poder en diciembre de 2022, después de que muriera Miguel Barbosa, goza del 52.8% de aprobación y Armenta tiene el 60% de las preferencias. En Tabasco, Carlos Manuel Merino, que reemplazó a don Augusto López cuando éste se vino de secretario de Gobernación, tiene una aprobación del 52.9% y May podría alcanzar el 59% de los votos. Cuitláhuac García, en Veracruz, su aprobación es del 53.2%. ¡Oh, caray! Ignale, lidera la intención del voto con el 53%. Si se dan cuenta, hay ciertas similitudes en los números. En Guanajuato, Diego Sinué, del PAN, cuenta con el 53.6% de aprobación y Livia Denise, en cabeza, con el 51% de la intención del voto. En Jalisco, Enrique Alfaro es aprobado por el 54.2% de los votantes y su compañero de partido, Lemus, lidera con el 47% de las preferencias. Y en Yucatán, Mauricio Vila, del PAN, es el gobernador mejor evaluado de los 32% y esto hace que Barrera tenga una intención del voto del 47%. Ahora, aquí hay dos cosas que me brincan. Pese a que Cuauhtémoc Blanco es el peor gobernador, es un desastre, la candidata de Morena parece que va a ganar. Lo que más me llama la atención es que en Yucatán, donde el gobernador Vila tiene una gran aprobación, el candidato del PAN, apenas por tres puntos, aventaja al candidato de Morena, que hasta hace unos meses era panista. Entonces, eso brinca. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el ex panista, hoy morenista, Huacho, Huacho Díaz. Mena. Huacho Díaz Mena, ¿no? A quien vamos a entrevistar al rato, le sigue ayudando el haber sido panista. Y que Morena dijo, pues vamos con este poder, nos ganó. Ya solamente faltan 40 días para que vayamos millones de mexicanos a la fiesta cívica. A la fiesta de la democracia. Qué payasas frase inventa, ¿no? A que vayamos a elegir a los que serán nuestros próximos representantes y en algunos lugares gobernantes, presidentes municipales, presidentes, etc. Después del 2 de julio, vamos a ver cuáles encuestadoras. Tuvieron razón. ¿Y cuáles no? O se acercaron más. No. Y yo me comeré mis palabras, si mis pronósticos resultan desacertados, aclarando que nunca me he equivocado. Y no es por presunción. Ahí está mi productora que no me deja mentir, que nunca me he equivocado ni en elecciones de los estados. Porque hay que saber estudiar los números. Y no es lo que yo quiera. Han ganado gente que no aguanto. Pero bueno, las encuestas dicen. Digo, yo no aguanto a Cautemo Blanco, pero yo dije, va a ganar. Yo tampoco a Cuitláhuac, ¿qué dije? Los dos están para el kilo. Pero ganó. Ganó. Sí, no, bueno, Cautemo también. ¿Y tú por qué no lo aguantas? Tú ni vives en Veracruz. No, bueno, tengo ahí, tengo mi corazoncito puesto ahí. ¿Tus quereres? Sí, claro. ¿Qué tienes a alguien allá? Oh, bueno. No es que cuando viste, tengo mis quereres allá. No, dije mi corazón, no mis quereres. Por tu corazón, no se lo dejaste a alguien, ¿verdad? Ahora que me recuerdas. Que te escuchen en casa. Algo quedó. En la gustada sección de espectáculos del programa de Eduardo Ruiz Gil. A ver, Juan, cuéntanos. Exacto. Pero así están las cosas. Entonces, hay cierta similitud en los resultados de la popularidad de los gobernadores, de la aprobación que tienen y de las encuestas. ¿Qué me está diciendo esto? Que la gente no quiere el cambio. La gente ya no se cree este versito del cambio. Vota por mí y el cambio. Porque votamos por Fox y el cambio. Y su propio partido, Diego Fernández Ceballos, Felipe Calderón, no lo dejaron gobernar y tuvo que aliarse con el PRI para gobernar. No hubo cambio. Felipe Calderón, hubo un cambio terrible con su guerrita. Peña Nieto fue un cambio que regresamos a más de lo mismo. Y con el presidente López Obrador, sí ha habido un cambio. Para la gran población del país ha habido un cambio. Pero él representa el cambio que fue hace seis años. Creo que la gente no quiere más cambio ahorita. En 2030, si todavía estoy vivo, platicaremos. Vamos a los mensajes.